Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo con ustedes una vez más por este canal Gura García. Fanáticos, terminó la pelea entre Tommy Fury y Jake Paul. Y el peleador inglés derrotó por la vía de la decisión dividida Jake Paul, otorgándole la primera derrota de su carrera profesional. Las tarjetas fueron de 75-74 para Paul, 76-73 para Fury y la última 76-73 para Tommy Fury. Y cabe destacar que Jake Paul consiguió enviar a la lona a Tommy Fury en el séptimo asalto del combate. Una pelea que fue pactada a un total de ocho episodios en el peso crucero. Un duelo bastante entretenido, bastante lleno de acción, de emoción y que tuvo momentos, yo diría que bastante eternos y largos de ansiedad para los fanáticos presentes en el reino de Arabia Saudita y para los que estuvimos disfrutando de este combate en casa. Una pelea bastante buena donde se pudo ver que evidentemente el hecho de que Tommy Fury sea un boxeador con carrera de aficionado y como profesional, obviamente, valga la redundancia, tiene sus ventajas sobre un Jake Paul que apenas tuvo su séptima pelea como profesional, pero que dejó buenas impresiones también. Dejó muy buenas impresiones, hizo su trabajo, pudo enviar a la lona en su primera pelea contra un boxeador profesional a Tommy Fury y esto es algo que tiene mucho mérito. Además hay que mencionar que por bastantes momentos en medio del duelo consiguió conectar con buenos volados y con un buen jab en el rostro a Tommy Fury. Hay que darle crédito a Jake Paul. Yo creo que Jake Paul, y esto ya es mi opinión personal, yo creo que Jake Paul merece el respeto de tanto los boxeadores, analistas de boxeo, periodistas expertos en la materia, las personas ligadas al mundo del pugilismo profesional porque si bien no te puede agradar o puedes llegar a tener cierto disgusto con la personalidad de Jake Paul o tan siquiera con lo que es su forma de ser o hacer las cosas en el mundo del boxeo, pero lo que él está haciendo es algo que no muchos se atreven a hacer y merece respeto. Cualquier persona que se trepe a un cuadrilátero, que se suba a un cuadrilátero a exponer su vida, escuchen bien, a exponer su vida de la manera como lo está haciendo Jake Paul y que se prepare de la manera como él lo está haciendo, merece respeto. Y yo creo que si Tommy Fury le dio el reconocimiento debido que él cree que Jake Paul merece, el resto deberíamos hacerlo también. Esta es mi opinión. Es una pelea bastante entretenida. Recuerden que, o a los que no sabían, hay una cláusula de revancha para esta pelea, así que no es de extrañarse que pronto podamos ver una segunda edición de este duelo entre Tommy Fury contra Jake Paul que podría venderse muy bien y mucho mejor quizás en el Reino Unido, en los Estados Unidos. Habrá que ver, habrá que ver qué puede suceder en el futuro. Podríamos ver las finales de año, pero lo que se sabe ya hasta los momentos es que Jake Paul obtuvo su primera derrota como boxeador profesional por la decisión dividida a manos de Tommy Fury y visitó la lona Tommy Fury en el séptimo episodio. Así que bueno, fanáticos, quisiéramos saber tus opiniones al respecto, tus impresiones y reflexiones sobre este combate entre Jake Paul y Tommy Fury. Para ello, suscríbete a nuestro canal de YouTube, déjanos nuestro like, comparte este video, coméntanos acá en la caja de comentarios lo que opinas. También visita nuestro sitio web fdbplus.com y síguenos a través de nuestras redes sociales como arrobafrasesdeboxeo. Con ustedes, Gura García. Fuerte abrazo para todos, fanáticos. Que tengan un feliz domingo. Gracias. Gracias. Gracias.